te invito al curso para examen de admisión web y uso de la plataforma con vídeo guías y simulador de examen clases de zoom incluidas para el examen pad más información al final del vídeo en las tarjetas y en la descripción de este tutorial bien veamos el ejercicio que es el reactivo 4 de la guía de álgebra para el examen de admisión web nos dice pedro tiene cierta cantidad de dinero si la multiplica por esta misma tendrá 576 pesos cuánto dinero tiene este es un ejercicio típico donde necesitamos aplicaciones de ecuaciones más concretamente una ecuación de segundo grado si x es la cantidad de dinero sí porque es desconocida y me dice que si la multiplica por sí misma en sí es decir x por x que representa la cantidad de dinero el resultado de peso será de 100 de 576 por lo tanto podemos concluir que tenemos esta ecuación x cuadrada esto es igual a 576 muchas veces incluso sin tener una ecuación podemos darnos cuenta de cómo hacer el ejercicio cuánto dinero tiene significaría que uno de estos multiplicado por sí mismo sería la respuesta multiplicado por sí mismo me va a dar el 576 vamos a probar recuerden que como está en calculadora sin calculadora tiene que ser a mano probamos el 24 por 24 4 por 4 me da 16 llevamos 1 4 por 2 8 y 1 9 2 por 4 me da en este caso 8 y 2 por 2 me da 4 listo tengo aquí 6 9 y 8 17 llevamos 1 y aquí 5 ahí está entonces el inciso correcto sería el inciso b en el siguiente reactivo el número 5 de la parte de álgebra nos dice si la raíz cuadrada de la diferencia entre x y 4 se le suma en 3 el resultado de 6 determina el valor de x nuevamente necesitas practicar mucho lo que es ecuaciones lineales y también cómo pasar del lenguaje algebraico hacia lenguaje matemático entonces vamos a ver me dice aquí si la raíz cuadrada la raíz cuadrada significa algo así y ojo aquí me dice de la diferencia entre x y 4 la diferencia significa una resta una resta de dos cantidades x y 4 entonces es la raíz cuadrada de esta diferencia así se leería la raíz cuadrada de la diferencia de x y 4 se le suman 3 entonces este 3 va afuera de la raíz porque no me está diciendo que va adentro no hay manera entonces se le suman 3 el resultado me dice que es 6 y nos dice bueno determina el valor de x date cuenta aquí que este más 3 está sumando hay que despejar poco a poco la x ahora vas a resolver una ecuación que posiblemente sea cuadrática o sea lineal entonces este más 3 lo vamos a pasar del otro lado restando como menos 3 lo cual te daría 6 menos 3 y aquí puedes ir simplificando te da 3 te queda esto ahora vas a quitar la raíz cuadrada pero para quitarla necesitamos elevar al cuadrado toda la igualdad toda la ecuación si recuerda que una raíz y un cuadrado lo vas a poder cancelar y entonces nada más te queda x menos 4 en el lado izquierdo izquierdo aquí 3 elevado al cuadrado recuerda que es 3 por 3 nos daría 9 y finalmente el menos 4 para poder ser despejada totalmente la x pasa del otro lado sumando así 9 más 4 entonces tienes ahora sí la respuesta la respuesta para x en este caso que satisface sería el 13 y entonces señalamos al inciso de como la respuesta correcta ahora vamos con el reactivo 6 y de aquí nos menciona esto nuevamente tenemos aquí que tener buenos conocimientos para resolver ecuaciones de cualquier tipo más concretamente un despeje me dice si ve esto es igual a 3 a sobre 3 menos un medio el valor de a que hace b igual a un medio cuál es entonces aquí vamos a hacer lo siguiente b que es un medio significa que vamos a sustituirlo justo acá entonces lo hacemos es un medio esto es igual a a sobre 3 y me queda así la igualdad una vez sustituyendo el valor de b justo ahí el que queremos te preguntan el valor de a por lo tanto te únicamente te resta despejar el valor de a tenemos aquí es un medio y este menos un medio este de aquí pasa sumando del lado izquierdo mientras que de este lado te queda a sobre 3 listo ahora un medio más un medio cuánto es pues es la unidad es un entero entonces te queda un entero esto es igual a a sobre 3 finalmente puedes despejar a si este 3 que está dividiendo lo mandas aquí multiplicando al 1 y listo tienes que a es igual a 3 por 1 que te diría sería igual a 3 listo fácil y nos damos cuenta que el inciso de sería la respuesta correcta en la plataforma de profesor particular contamos con una herramienta muy útil que te ayudará a mejorar tus habilidades y prepararte mejor de cara a tu examen de admisión universidad o preparatoria dicha herramienta se trata de una video guía con simulador para examen de admisión al obtener este beneficio y acceder a la plataforma tendrás lo siguiente de forma general en la pantalla de inicio de tu acceso encuentras temario de videos, descargas, ejercicios, simulador de ejercicios y también simulador de exámenes en el temario te encontrarás los video tutoriales referentes a la materia o a los temas referentes a tu prueba de examen de admisión dale click en cada uno de los temas y te llevará a una ventana para estudiar dicha lección en la sección de descargas encontrarás todas las guías documentos en pdf y libros útiles que te ayudan a tu estudio referente puedes descargarlos en tu computadora o en tu teléfono en el simulador de ejercicios con retroalimentación es una sección donde estudias por materia y te va presentando diversos ejercicios donde puedes responderlos a tu ritmo pero también te muestran en caso de que no puedas hacerlo retroalimentación en video de cómo se resolvería dicho ejercicio finalmente cuentas con la sección de exámenes de simulacro en la cual te muestran una simulación de examen incluso algunas requeridas por tiempo para que puedas darle solución a la prueba y estrés lo más entrenado posible no te pierdas esta herramienta tan útil para mejorar todas tus habilidades y tener un éxito asegurado en tu próximo examen de ingreso a la universidad o preparatoria compra tu código de acceso que van desde 350 pesos hasta 550 pesos a las universidades o preparatorias en la plataforma profesorparticularpuebla.com hemos llegado a la parte final del video si deseas suscribirte dale justo click aquí para más videos de matemáticas física química y exámenes de admisión si quieres seguir estudiando este tema te recomiendo estos video tutoriales que están justo de este lado dale click para seguir accediendo a ellos y seguir estudiando déjame tu comentario dale me gusta y comparte nuestro video te leo los comentarios para ver qué consideraciones tomamos en cuenta para las próximas emisiones gracias 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 gracias